El atacante de Perú Paolo Guerrero fue la ausencia destacada del once titular del cuadro de Ricardo Gareca, en una decisión que hay que respetar, según apuntó el propio afectado, hay que respetar las decisiones. Del profesor y estaré cuando me requiera, dijo Guerrero, líder del equipo que se mostró comprensivo con su compañero Cristian Cueva, que falló un penalti clave para Perú, le puede pasar a cualquiera. Merecíamos ganar, pero así es el fútbol cuando no marcas y te marcan pasa esto. Esto, recordó el capitán, que elogió el trabajo del meta danés Kasper Smeichel. Es un gran portero sacó muchas pelotas, Paolo Guerrero, sin embargo, recordó que el equipo tiene que ser más claro de cara al gol. Tenemos que ser más claros, tenemos que finalizar la jugada. Tuvimos ocasiones de gol que pudieron entrar y no entraron y hay que trabajar más en eso, dijo, esto no ha hecho más que empezar y aún estamos vivos para la clasificación, concluyó. En esta nota, Mundial de Rusia 2018 Perú Paolo Guerrero.